Para este sábado 14 de mayo, dos equipos de volei masculino de la ciudad de Trapoto y Pucalpa se anuncia un reto de esta disciplina deportiva que sólo las extremidades de pies, hombros y cabezas serán válidos. El responsable de la actividad mencionó que es la primera vez que se dará esta competencia, que tendrá como premio dinero en efectivo. César Medina Peso lamentó que muchos de los empresarios les han cerrado las puertas cuando solicitaban apoyo y es una pena que no existe la iniciativa de fomentar un deporte sano y entretenido y es por eso que el costo de la entrada a este encuentro deportivo tendrá un precio para así de esta manera desarrollar este campeonato en el complejo deportivo del colegio Jiménez Pimentel. El primer partido es algo que muchos no han visto acá en la ciudad de Trapoto, mayormente se da por la zona de Juanfuito, Cache, Tingo María, Ucayaco, Pucalpa, se fue al partido de patada y cabeza. Este es un volei de patada y cabeza que se está manejando solamente con la cabeza, el hombro, la rodilla, nada de manos ni brazos. Ese es un reto de 5 mil soles entre Pucalpa y Tarapoto, va a estar muy interesante. De ahí viene un equipo invitado que se está debutando también, la selección del Jiménez Pimentel contra la Universidad Nacional de San Martín, que fue un volei masculino. Luego nosotros ya entramos de fondo, el último partido fue una apuesta de 10 mil soles por equipo, es un pozo de 20 mil soles que viene ya el equipo potencia, ¿no? Se podría decir de esa manera, porque también nosotros venimos representando en diversas ciudades. Ya tenemos invitaciones, ya hemos ganado también en la ciudad de Tingo María, también hemos ganado, en la ciudad de Tocache también hemos ganado. Entonces, en esta oportunidad se va a jugar con Pucalpa. No está nada fácil, es un equipo muy completo y que también nosotros estamos con toda la actitud y mente positiva que sí vamos a lograr. Sasa, ustedes como organizadores están brindando todas las facilidades al equipo visitante. Sí, el equipo visitante nosotros les estamos apoyando con el tema de estadía, comida, se les está dando el uniforme. Se está generando ciertos gastos para que ellos como visitantes se sientan cómodos, se sientan que Tarapoto realmente sí da un buen servicio, ¿no? En este aspecto también agradecer a muchas personas que me están dando su apoyo, como también que empresarios que por esta oportunidad y por la situación también en la que vivimos, a veces no cuentan, ¿no? Pero agradecer con las personas que estamos contando, ¿no? En esta oportunidad sí se les está brindando a la selección o a la delegación de Pucalpa, sí les estamos brindando lo que son todos los viáticos, ¿no? ¡Gracias!